¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar una rica receta tailandesa Pollo al curry con arroz y leche de coco ¡Vamos allá! Para preparar esta deliciosa receta necesitaréis los siguientes ingredientes Dos pechugas de pollo o dos muslos deshuesados cortados en dados 200 gramos de arroz Una cucharada colmada de curry Media cucharada de jengibre Una cebolla pequeña o media o mediana cortada en trocitos pequeños Medio bote de leche de coco Y el zumo de medio limón ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es preparar el pollo Una vez lo tenemos cortado añadiremos un chorro de aceite Todo el curry Y el zumo de medio limón Lo removemos bien Y lo dejamos aquí apartado para que tome todo el gusto de la especia A continuación vamos a rehogar la cebolla Cuando veamos que empieza a ponerse transparente Añadiremos el pollo Y el jengibre Y dejaremos que se dore Una vez tengamos nuestro pollo dorado En aproximadamente 5 minutos Añadiremos la leche de coco Y dejaremos que se reduzca la salsa a fuego lento Ahora, mientras nuestra salsa se está reduciendo Es el momento de preparar el arroz Ponemos agua en un cazo Y la llevamos a ebullición Añadimos un poquito de sal al agua Y echamos el arroz Si vemos que nuestro pollo con la salsita ya está reducido Lo apagamos Y dejamos con el calor residual del avitro o del fuego Esperamos a que se haga nuestro arroz Una vez que nuestro arroz está cocido Lo retiramos del fuego y lo colamos Y ahora es el momento de emplatar nuestra receta Colocaremos arroz Lo dispondremos en forma volcánica Dejando en el centro un agujero Para poder poner el pollo Y aquí tenemos nuestro plato De pollo al curry con leche de coco y arroz Muchas gracias por seguirnos Y hasta la próxima Ya sabéis Viajaramiaire.com Chao